Los senadores Miguel Ángel Osorio Chonagui y Ricardo Monreal protagonizaron un enfrentamiento a través de sus respectivas cuentas de Twitter. Por las declaraciones de testigos protegidos en una corte de Estados Unidos por supuestos sobornos del cártel de Sinaloa, altos mandos de la policía y el ejército. Todo empezó cuando Monreal Ávila publicó un tuit donde retomaba las declaraciones de un testigo protegido en un corte de Estados Unidos donde aseguraba que, un millón de dólares al mes era la nómina del cartel de Sinaloa para el pago de altos mandos de la policía y el ejército mexicano se en gobiernos del PAN y PRI, entérate, sin gasolina podría haber desabasto de alimentos, alertan industriales de Jalisco. Luego en un segundo mensaje el Senador de Morena afirmó, el gobierno mexicano, al servicio de un cartel de la droga. Así cuando iba a terminar La guerra, fue entonces cuando el exsecretario de gobernación Osorio Chonag respondió que, poner en duda la lealtad de instituciones del Estado mexicano como la policía federal y el ejército fundamentándose en dichos de criminales que negociaron beneficios y protección con Otros gobiernos es muy delicado y grave, lee también, a ver quién se cansa primero, los que se roban el combustible o Nosotros, AMLO el exfuncionario público especificó que durante la pasada administración se detuvo y extraditó a varios objetivos prioritarios, mostrando su compromiso con el Estado de Derecho y la seguridad de las y los mexicanos Política, política, política ¡Suscríbete al canal!